¡Vengadores! Bueno, hola chicos Vieron una intro No se que hice Pero creo que era una intro, pero me gusto Es para mostrarles este juego Que es de Marvel Es como el Mortal Kombat Para celular, Android Para historia, es gratis Esta era un prehistoria, es gratis Que estoy diciendo lo mismo No importa, esto me gustó No existiría hace mucho, pero Como, este es mi nuevo celular Como ahora tengo un nuevo celular Se me reinicio todo Y puse continuar porque me Usa la misma cuenta, entonces voy a continuar Lo que he perdido Y vamos a hacer la primera parte Vamos a hacerlo como un modo de historia Empezando como Los primeros personajes ¿Por qué pusieron muchos personajes acá? Si es de los pecadores Bueno Tendría que ser mejor De todos los Marvel De todos los personajes de Marvel Están todos acá Porque son de Marvel Entonces va a ser una batalla De superhéroes ¿Entendieron? Unos saludos para Mariano Unos saludos para Nahuel Unos saludos para Gabriel Saludos para Alexis Saludos a Secretos Novatos Y saludos para todos Para todos mis amigos Todos mis compañeros Sasha De todos Todos voy a saludar A todos Todos y todos Bueno Voy a poner pausa En la versión Porque Tarda mucho en esto Y no quiero tardar Unos Cuatro minutos aquí Por dios Por dios Por dios Miren Miren cuanto falta Un poquito Aquí no Voy a mover esto acá Acá esta vez Acá Tarda mucho En serio Voy a dejarlo acá Es re largo Esto va a tardar Veinte minutos ¿A qué? Cinco minutos dice Y porque el montelete Tiene números diferentes Digo Colores diferentes Lo estoy moviendo En En cuanto de grabar Aquí Están Los colores De las gemas En infinito Están diferentes Ay Esto va a llevar Mucho tiempo Voy a poner pausa Otra vez la grabación Va a tardar Veinte horas Aquí Hola 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 de nuevo Va a tardar mucho Esto Ay Miren cuanto tarda Mi 25% de batería Tengo En serio Me falta mucho Ya volví Ya volví Estoy aquí Tardo mucho tiempo Y bueno A luchar Voy a estar callado Porque es un juego Muy difícil Número No 주ca No 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no.